En dos minutos destruyó mi autoestima y por otro lado lo alzó diciendo que él luchó por mí. Que la única razón por la cual yo estaba en esa película era por él. Pero que ahora yo tenía que demostrarle por qué yo había quedado con el personaje. Y fue ahí donde empezó el terrorismo psicológico y el acoso psicológico. No siempre, en mi caso nunca fue tal el acoso psicológico o el terrorismo, porque para mí fue terrorismo psicológico. Pero nunca fue algo directo. Nunca, 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 nunca él intentó hacer algo, hacerme algo. Nunca intentó tocarme, nunca lo propuso, nunca propuso que yo hiciera algo sexual con él. Por lo tanto yo no estaba convencida de que él me estaba acosando sexualmente. Y como no estaba segura, el acoso lo permití mucho tiempo. El hecho de estar viendo películas pornográficas o el hecho de no tener ropa cuando vas a visitarlo y que esté nada más tapado con una cobija. El hecho de que haya alcohol en los cuartos o situaciones así o que estén dando masajes en el cuarto del entrenador sin ropa. Y que tú tengas que hacer ese masaje, te lo tengan que dar a ti por las bolas que tienes en la espalda por tirar plataforma. Eso no es normal. Es normal que un fisiatra te lo haga, pero no es normal que te lo tengan que hacer tu entrenador en esas condiciones. Hasta para mí, que yo era una niña, yo lo veía que empezaba a incomodarme muchísimo esta situación. ¡Gracias! ¡Gracias!